Rezaré esta noche por ellas en la abadía de Barkin. ¿Ya te marchas? He de hacerlo. El obispo querrá saberlo todo sobre la bestia de Anglia Oriental. Omite mi nombre del relato. No quisiera ser recordada por algo así. Lo comprendo. Puede que la historia funcione mejor en verso. De joven hice mis pinitos en poesía. Ya es hora de retomar la pluma. Pero, ¿qué voy a contar? La verdad cruda de todo esto puede ser difícil de asimilar. Escribe una historia reconfortante. Una de héroes y monstruos. Como has dicho, la verdad descarnada es a menudo un mal trago. Hiere como el cruel viento del norte en la faz. Dios es la salvación de todos, Eibor. Me marcho, pero te escribiré cuando haya completado el poema. Adiós. Hasta más ver y gracias, Wulfhilda. Compón una buena historia. Vale. Vale. El foso de las serpientes. No, 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 no. Debe de estar bloqueada por el otro lado. A ver, yo te lo abro si quieres. ¿Y por qué huyes ahora? ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el lugar en el que murió Ragnar Lothbrok. Debía de estar desnudo y su sangre se derramó por el pozo. Un gran drenger respetado por sus hombres. Ahora un trofeo del rey Ela. ¡He visto este día mil veces! ¡Valder me espera con una copa de hidromiel! Con agrado recibo mi llegada a la tierra de los campeones. Ridiculizado y humillado, mantuvo intacto su honor. Arrastrado por cobardes y arrojado a las serpientes. Ellos tenían más miedo que él. ¡Me enfrentó a la muerte con sed en los labios! ¡Mi reputación no se olvidará! ¡Queda escrita en los corazones de quienes lucharon a mi lado! Rodeado de serpientes venenosas, se puso en pie y habló con honor para todos los hombres que viven solo por la gloria. ¿Cómo gruñirían los jabatos si supiesen cuánto ha sufrido este viejo jabalí? ¡Te enfrentarás a ellos, Ela! ¡Vendrán a por ti algún día! Sus hombres no llegaron a tiempo de salvarlo. Los que lucharon por él lo amaban profundamente. Sus juramentos son inquebrantables. He enviado a tus Drengir a tu encuentro, Gran Rey. Pronto se reunirán contigo. Algo brilla en el suelo. Justo donde murió. Hay algo en el pozo. Algo que se quedó ahí. La daga de Ragnar. Está hecha con acero de Damasco. Bien, pues ya podemos ir a su parte. Vale. Parece que... Vamos con HALF DARM. ¡Pasteles! ¡Pasteles dulces y recién hechos! ¡Pasteles dulces y al final! Literalmente matamos a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto cómo le irá a Halfdan, ahora que está él. Quizá Moira sepa dónde está. Moira, ¿qué ha pasado? Llora por Northumbria. ¿Es Halfdan? ¿Acaso ha empeorado? Su corazón está roto. Solo es una sombra de lo que fue. Farabit desapareció y sus hermanos no están. Es presa de la paranoia y la tristeza. ¿Podría hablar con él? ¿Dónde está ahora? Vagando por los campos de Pickering con su adorado Bionton. Daré con él. Gracias Moira. Pickering está al este. Sigue el camino de Scarborough. Ok. Hostia, que me dejen matar a... A los guardias de esta zona es un poco... No importa si me dejen más. No importa si me dejen más. Vale. Vale. Adiós. No importa si me dejen. Pero... Lo siento. ¡No importa si me dejen! ¡Eышimos yo! ¡No importa si me dejen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ves, Stiming? ¡Suscríbete! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Suscríbete! No era un secreto. Uva lo sabía. ¿Acaso no...? Déjame. No. He venido para acompañarte a casa. Venga, levanta. He extraviado mi martillo. Creo que se lo llevó, Bionton. Pero... Eivor, yo... No estoy bien. Encontraré tu martillo y luego vendrás conmigo. Iba de camino a Scarborough. Si encuentras mi martillo... Tráemelo aquí. No. No. He buena. No le hagas a la madre. Siguiente. He ultimitado. No le hagas a los primeros... ¡Adiós! Necesito ver con tus ojos, amiga. Ahí está Vianton, guardando el martillo. ¡Dale, ahora! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Archie!! ¡¡¡¡¡¡¡VESTOR!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡M viewed!!! ¡¡¡¡¡¡Missenschaft!!! ¡Ah! Vamos a llevarla a su sitio. ¿Pero por qué todo el mundo me quiere muerto? ¿Pero por qué puedo hacer? ¿Pero por qué todo el mundo me quiere muerto? ¿Estas a ello? ¿Pero por qué todo el mundo me quiere muerto? Puedo hacer una pequeña idea de salvación. ¿Pero por qué todo el mundo me quiere muerto? Halfdan está esperando. Este martillo no se hizo para ser lanzado, Halfdan. Recuérdalo la próxima vez. Es un regalo de Ragnar, mi padre. Se lo quitó a un líder finlandés. Me lo dio cuando la sangre que lo cubría aún humeaba. Tenía catorce inviernos. Ragnar Lothbrok fue un gran rey. Una flecha finesa mató a mi madre. Era una dama guerrera. Feroz como un lobo al tragarse el sol. Mi padre juró matar a los que nos la robaron. Y lo hizo. Catorce contra uno. Pero eso fue en el este y hace mucho tiempo. Esto es el oeste. Y mi padre no es más que un montón de huesos. En un pozo de víboras. Sin embargo, míranos. Todavía cantamos su vida y sus gestas. ¿Cómo murió, mi hermano? Ibar asesinó a un inocente. Un buen hombre. La muerte que le di fue merecida. Si el Código de Honor exigía su muerte, hiciste lo que había que hacer. ¡Bionton, chico! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! Tu perro ya te ha perdonado, pero te necesita en casa. Como toda Norzumbria. Hazme un último favor. Enciéndela al Menara, que todos la vean. Y deja que arda. Vale. Pues vamos a cortar casi que ya.